I Know You Want Me You Know I Want Ya I Know You Want Me You Know I Want Ya I Know You Want Me You Know I Want Ya I Know You Want Me You Know I Want Ya 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, Rumba Ella quiere su rumba Rumba Ella quiere su rumba Amigos, bienvenidos a todos ustedes Me ven rodeado de bellezas dominicanas Bellezas de otros países Y eso es lo que hace Lo que es Premios Latino 2011 Y estoy acompañado del presidente De estos grandiosos premios Muchas gracias y bendiciones para los amigos televidentes Estamos aquí precisamente en un pre-show de los premios latinos El evento final se va a desarrollar El día 4 de noviembre En el Symphony Space Con grandes artistas internacionales Y tenemos las primicias a ti ahora Confirmada está ya Charlie Saad de Colombia Está también Junel Cruz Un artista de género urbano bachata Tenemos Amelia Vega de Miss Universo Amelia Vega estará con nosotros En los premios latinos 2011 Que serán el 4 de noviembre, repito Desde el Teatro Symphony Space Estamos rodeados de chicas Todas van a participar en los premios De una manera u otra Son muchas modelos Una van a entregar premios Otra trabaja en la producción Otra son reina, por ejemplo Y aquí estamos gozosos porque estamos contigo Tú siempre respaldando el talento criollo Así es Estos premios se vienen dando Desde hace muchísimos años Los premios latinos comenzaron Como premios globos Que hicimos en el 1999 Y en el 2000 Pero por la crisis de la industria Lo paramos un año Y después entonces le cambiamos el nombre Premios latinos En sus 10 años Que estamos celebrando ahora Ha reconocido a figuras internacionales Como Edward James Olmos Rosa Gloria Chagoyán Lanzamos en el 2002 Lanzamos a... 2001, debo decir A este puertorriqueño Que se llama Luis Fonsi Luis Fonsi Lanzamos nosotros allá Con una campaña muy grande Así que por aquí han pasado Muchos artistas Hemos respaldado el talento También los actores Dania Ramírez Ha estado con nosotros Víctor Cámara De Venezuela Los hermanos Servando y Florentino Grupo Nietzsche Muchos grupos Rubi Pérez Fernando Villalona Así que por el premio latino Han pasado grandes estrellas Y en este año Celebrando el décimo aniversario Vamos a hacer una superproducción El evento será transmitido A nivel internacional Y obviamente Te estamos invitando a ti VIP Y a tu programa Que sabemos que se ve Con Minerva SOS Que se ve también Como Visión Que se ve en Super Canal Caribe Que también se ve en Vega TV Que está muy pegado A ese canal Se está viendo mucho En República Dominicana Y hoy queremos compartir Estas primicias Feli Jerez Como presidente De los premios latinos 2011 Le da la bienvenida A todos ustedes Y este es solamente Uno de los pre-show De lo que va a ser Este canal Así que Un saludo a todos Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sick to the top, on my way to the top Pit got it locked from goose to the lock R.I.P.R. Big and Pac That he's not, but damn he's hot Label flop, but Pit won't stop Got her in the cockpit playing with Pit Now watch me make a movie like Albert Hitchcock Enjoy me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Go